La Confederación de Unidad Sindical Independiente CONUCI quiere expresar públicamente su respaldo y apoyo al reconocimiento que el Estado panameño ha hecho a otorgar y reconocer nueve personalidades jurídicas a los sindicatos de trabajadores en el sector público. Bueno, es una conferencia mostrando nuestro apoyo a los nuevos sindicatos estatales que están constituidos porque ha habido cuestionamientos de algunas organizaciones en cuanto a las personerías jurídicas planteando que se pone en peligro la seguridad y otros temas y yo creo que es un problema intersindical pero es un avance del movimiento sindical el reconocimiento por parte del Estado o darle su personería jurídica, ¿verdad? Porque está en la Constitución, porque está en el Convenio 87 de la OIT y cumplieron con el procedimiento que establecen las normas así que pues, es un derecho que había sido negado y que se le está reconociendo ahora. Hay avance y hay que seguir luchando no solamente en que otros trabajadores de las instituciones se organizen en el sindicato sino que se concrete el proyecto de ley 511 que está en la Asamblea de Diputados que reconoce el derecho a la sindicalización y el derecho a negociar convenio colectivo y el derecho a huelga que está en la Asamblea de Diputados y que fue aprobado en primer debate así que esperamos que la próxima administración concrete ese proyecto de ley. Los temores en algunas organizaciones y dirigentes del sector público no tienen fundamento y son contrarias a la historia de la lucha por alcanzar estos derechos fundamentales. Hacemos un llamado para que se respete el derecho a todos los trabajadores a constituirse en sindicatos y no enviar un mensaje equivocado a la población. Estamos tratando de hacer lo mismo que hizo cierto, firmar un convenio colectivo. Estamos trabajando en el fiebre de peticiones y frente a lo que acaba de decir el compañero Renato López sí vamos a estar unidos y llamamos a todos los sindicatos del sector público para unirse en el sentido de que respeten las personalidades jurídicas que están complementadas por las normas que ya se mencionó. Nosotros exhortamos a todos nuestros compañeros del movimiento sindical estatal a que una vez se retome el tema de la Asamblea Nacional del anteproyecto de ley 511 todos nos unamos y participemos activamente dentro de la conquista que se van a presentar dentro de esa norma. Tenemos que apoyarnos. En presentaciones sin tú no queda más que decir que hemos avanzado un avance importante, ¿verdad? Y es que le sirve de referencia a las organizaciones sindicales que lo afirma en el primer convenio colectivo con el Estado. No permitir que este avance significativo que hemos hecho desmaye o que seamos los propios trabajadores o que esto seamos un obstáculo para este avance muy importante que hemos dado nosotros. Ya tenemos sindicatos, ya tenemos el inicio, ahora tenemos que avanzar hacia una convención colectiva. Nosotros nacimos no de la asociación del ministerio sino de funcionarios que vimos como la asociación existente desde 2005 no efectúa elecciones, no presenta informes, no presenta actividades sociales ni creativas por tal motivo nosotros los compañeros tuvimos la obligación, la responsabilidad más que todo de organizarnos como sindicato y fuimos trabajando en base a eso y por eso hoy existimos gracias a la preocupación de varios compañeros pues al Verde que no te ha dado respuesta a la asociación por eso se lo están tirando a la asociación existente insulto a nuestros dirigentes pero nosotros vamos a hacerle caso a un hizo ese y vamos a seguir adelante porque nosotros estamos aquí con esta personería jurídica usar esta herramienta por el beneficio de los servidores públicos de esta institución frena de eso noticias no la asociación o o la asociación la asociación asociación o